El Centro Regional de Medios de Azucat TV San Jorge presenta Pilares de Paz, acciones que construyen territorio. Hola, esto es Pilares de Paz, acciones que construyen territorio. Una propuesta del Centro Regional de Medios. Bienvenidos. Pilares de Paz El Hogar de Paz es una obra que se propuso el alcalde del municipio de Ábrego para brindar albergue a quienes, por la distancia de sus veredas, no pueden regresar a los días a seguir con sus diligencias. Estas son obras que construyen territorio. A través de un respaldo gestionado ante Colombia Transforma, se logró esta iniciativa que tendrá capacidad para 100 personas aproximadamente. Y ese hogar de paso consiste en que aquellas personas que vienen de otros municipios, nos visitan y no tienen donde hospedarse en algún momento, que vienen delegaciones deportistas o delegaciones culturales o de otro tipo que hacen intercambios, pues puedan tener donde hospedarse. Pero el tema principal y primordial es aquellas zonas apartadas de nuestro municipio que vienen las personas, los campesinos, a cobrar los subsidios, a hacer cualquier trámite en la administración municipal o a realizar una cita médica o cualquier otra cosa, puedan tener donde hospedarse. Aunque el sitio será entregado en los próximos días, no se habilitará como hogar de paso, pues en las acciones para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, se determinó que será entregado al hospital para que sean atendidas las personas sospechosas de la COVID-19. Para eso ha sido adecuado y para eso ha sido condicionado y Colombia Transforma nos ha dado esa posibilidad de que pueda prestar ese servicio. Estamos en un tiempo de pandemia y obviamente vamos a ponerlo a disposición. Ya en las próximas semanas estaré haciendo la entrega al hospital para que ellos dispongan de acuerdo a unos compromisos que habíamos adquirido anteriormente. Entonces ya está dispuesto el sitio para que si lo llegasen a necesitar, pues ahí está disponible. Ellos simplemente tienen que realizar la respectiva dotación porque el sitio en su infraestructura ya está adecuado completamente. Para el alcalde Juan Carlos Jacome, esta es una acción que sin duda ofrece beneficios sociales dado el impacto a las comunidades rurales que podrán tener un albergue a precios inferiores a las tarifas normales. El mejoramiento y la atención vial es coyuntural para la administración de Wilfredo Gelbes que reúne el sueño de los carmenitanos por más de 30 años de tener una vía de acceso pavimentada. Uno de los municipios arquitectónicamente más bellos de la región es el Carmen y aprovechando este atributo, el alcalde priorizó la pavimentación del acceso a esa población y hoy es toda una realidad. Bueno, nosotros estamos siendo consecuentes con esa iniciativa fuerte que fue nuestro programa de bandera en la pasada campaña en donde decíamos que el tema vial era determinante para el desarrollo del municipio. En este tema vial, pues, las vías secundarias y terciarias son las que nos permitirían tener un municipio visible y marcando como ese camino hacia el desarrollo. Hoy nosotros estamos viendo que es una realidad, ese sueño que desde hace 30 a 40 años tuvimos los carmelitanos y es iniciar la pavimentación de la vía que comunica el Carmen hacia Ocaña. Nosotros en los próximos 10 meses tendremos pavimentados alrededor de 3 kilómetros que nos marcan el inicio de esta gran importante obra. Además, existe el compromiso con el actual gobierno del departamento en cabeza del gobernador Sirvano Serrano para avanzar con 5 kilómetros más de pavimentación. Para Wilfredo Gelbes, no solo el acceso al casco urbano es prioridad, también lo son las vías terciarias, hacia donde se desarrollan proyectos de placa huellas en diferentes veredas. Proyectos de placa huellas en las siguientes veredas, Villanueva, El Cajón, Lagunitas y La Estrella. También están en proceso de estructuración otras placa huellas para culebritas y la zona de Maracaibo y Filo de Palo. De esta manera nosotros estamos aliviando el tránsito de los campesinos, de los productores, para que puedan tener menos costos en el traslado de sus productos y de esta manera nosotros seguir en ese camino hacia el desarrollo. El municipio optimiza el uso del banco de maquinaria para mantener la malla vial terciaria en condiciones favorables para los carmelitanos. Pues seguimos con ese compromiso del mantenimiento de las vías terciarias. Ya le hemos hecho tareas de perfilado a las vías terciarias de Culebra, Villanueva, El Cajón, Las Delicias, Santo Domingo y El Torno. Y próximamente nosotros continuaremos con esa tarea para tener toda la malla vial terciaria en estos cuatro años en óptimas condiciones. Ese es nuestro compromiso. El compromiso de Gelbes es mantener las condiciones de movilidad para los carmelitanos, con accesos que permitan la comercialización de los productos agropecuarios que se dan en ese municipio para mantener viva la economía agrícola. Gracias a un convenio donde participa la Administración Municipal de San Calixto, la Junta de Acción Comunal de la vereda Villanueva y Colombia Transforma, se construye la placa deportiva en esta vereda, una acción liderada por su alcaldesa. La cancha o polideportivo que se encuentra en construcción en la vereda Villanueva es gracias también a la articulación con los PDET, con la ART y en convenio con Colombia Transforma. En el momento está en construcción en la vereda Villanueva, dando por beneficiarios directos 400 personas, y indirectas serían más de mil personas que se beneficiarían de esta importante obra en el municipio de San Calixto. Es una construcción nueva, es una placa deportiva, consta de una unidad sanitaria y asimismo también un parque infantil para los niños de esa comunidad. Esta obra será priorizada para el esparcimiento en este sector que hace parte del corregimiento guaduales de la zona norte de San Calixto. Como pueden ver acá, donde se está llevando a cabo esta obra, esta inversión que se está haciendo por manos de Colombia Transforma. Esto fue una gestión que hizo la alcaldesa Versailles de Montejo. Esta obra, que contribuye al cumplimiento de una de las iniciativas planteadas en el Pilar 4 del Pacto Municipal para la Transformación Regional, será el punto de encuentro para la recreación y el disfrute de niños, jóvenes y adultos. Este polideportivo creo que nos va a agrupar más, nos va a unir como comunidad para salir de esas zozobras, de esos miedos, para que todos nos podamos encontrar, nos podamos reunir en familia. Esta vereda es un referente en resistencia al conflicto y al olvido que por generaciones se ha presentado en la zona y con el proyecto se busca presentar la fortaleza de los convenios tripartito y la confianza institucional. En Acarí, Rincón Cultural de Nuestra Región y Encanto Barí, se avanzan con acciones en relación al Plan de Desarrollo, según su alcalde, en concordancia con los PEDER. El trabajo que se hizo con las comunidades, pero fue un ejercicio tan válido donde articulamos iniciativas PEDER con las iniciativas de las comunidades que de una u otra manera coinciden una con otras y que hoy en día nos da un resultado fructífero para darle continuidad a unas metas que están trazadas para el desarrollo del mismo municipio. Desde el año anterior, el primer mandatario del municipio de Acarí se reunió con el gobernador Silvano Serrano, logrando algunos acuerdos en beneficio del sector educativo. Llegamos a unos acuerdos, nosotros como iniciativa y mirando la necesidad de que muchas de las sedes educativas del municipio de Acarí requerían de inmobiliario, dotación para cada una de las sedes, pues se opta a la medida de que a través de la gestión de los alcaldes y articulación con el gobernador, pues se logran hoy en día, ya está en el municipio de Acarí, toda la dotación para las 66 sedes educativas, incluyendo la institución educativa San Miguel y Escuela Urbana Integrada más cuatro sedes anexas a ellas, que también hacen parte del municipio y que hoy pues hay una satisfacción y que pienso yo que estamos cumpliendo un objetivo fundamental de que es, una de ellas, mejorar la educación de nuestras niñas y niñas y adolescentes. Aunque por ese tiempo de aislamiento en las aulas no serán visitadas por los estudiantes, sí permite esta temporada poder adecuar los salones para que cuando regresen al colegio, los niños tengan mejores herramientas para su aprendizaje. Este material fue donado a través del fondo de regalías en convenio con la Gobernación y la Alcaldía Municipal de Acarí. El material lo recibimos en Ocaña, en Bodega, de ahí se hizo un convenio con la Alcaldía donde el señor alcalde se hizo responsable de pagar los gastos de transporte hasta el municipio de Acarí y aportar el combustible para hacerlo llegar a dichas sedes educativas de todos los ocho corregimientos del municipio de Acarí. Esta dotación gestionada por la administración que preside David Bayona en Acarí permitirá mejorar los ambientes de aprendizaje en 66 sedes educativas. El Tarra, territorio de paz, avanza en sus mejoras de vías terciarias de gran importancia para el acceso al casco urbano de esta localidad. Uno de los retos del cuatrenio por amor al Tarra es invertir en infraestructura para garantizar un transporte seguro. Por ejemplo, hemos logrado la estabilización de la vía vereda El Mirador más de seis kilómetros donde se hace un reafirme, se hace cuneteo con maquinaria amarilla en el cual se le ha cumplido de manera satisfactoria a esta importante comunidad. Pero de la misma manera también lo hemos hecho con la vereda kilómetro 90 donde hemos estado trabajando con el banco de maquinarias rehabilitando pasos complicados para que tengan una vía transitable. De igual manera también lo hemos hecho con la vereda Mundo Nuevo donde se hizo una estabilización de esta importante vía, una vereda muy cercana a nuestro casco urbano. A la vereda Manzanares en el cual estuvimos a principios de año haciendo una rehabilitación a esta importante vía que comunica con veredas que están muy cerca del municipio de El Tarra que pertenecen al municipio de San Calixto como es Puente Real. También nos comunicamos hacia las torres. Se hizo un mantenimiento importante para la rehabilitación y transitabilidad de esta importante vía que consta un promedio de 10 kilómetros. En ese compromiso de la Administración Municipal por mejorar las condiciones de movilidad se construye una placa huella de 240 metros lineales en la vía primero de enero hacia la vereda El Llano con el respaldo de Colombia Transforma. Donde el banco de maquinarias está haciendo la estabilización de este importante tramo. Así que la Administración con amor por El Tarra le sigue apuntando al trabajo en el tema de vías terciarias esto con el fin de cumplirle las expectativas al campesinado y cumplirle las expectativas a la comunidad rural y seguimos avanzando. A pesar de las circunstancias de la pandemia, de la cuarentena que hemos estado, hemos logrado con protocolos manejar este importante sector social como es el mantenimiento de vías terciarias. Para la Administración Municipal de Teorama las zonas rurales son prioritarias y estratégicas para trabajar articuladamente con las comunidades. Se adecuaron las instalaciones de la sede educativa rural El Diamante bajo un convenio tripartito que hoy sirve de modelo de trabajo entre Administración Municipal que preside Robinson Salazar, Colombia Transforma y la comunidad que no solo aportó la mano de obra no calificada sino el transporte de los materiales al lomo de mula hasta la escuela. El Diamante es una obra que le apunta al PDET, es una obra que consistió en la construcción y mejoramiento de la escuela de la vereda El Diamante, es una obra que prácticamente se hizo en su totalidad entregándose además la dotación. Con esta obra se beneficiaron o se van a beneficiar cerca de 20 niños que históricamente han sido digamos excluidos y demás y que hoy ya pueden contar con una escuela en óptimas condiciones. Es una obra que apunta al desarrollo y la paz de la región del Catatumbo. La escuela de la vereda El Diamante también recibió dotación necesaria para mejorar las condiciones de los estudiantes. Según el presidente Asojuntas del Corregimiento del Acerrío solo faltan finiquitar detalles para realizar la inauguración de la obra. Todo en cuenta como comunidad y nos dio todos los cumplimientos que necesitábamos en la comunidad para la educación, para la educación del niño. Ya eso es un agradecimiento inmenso a la alcaldía, a Colombia Transforma, a la misma comunidad que ha estado muy atenta en realizar ese trabajo que ya está terminado. Necesitamos reunirnos como comunidad y acabar de organizar una poca cosa que hace falta y evitarlo nuevamente que nos acompañe el día que vamos a inaugurar la obra. La comunidad se encuentra agradecida con esta obra. Además, resaltan la importancia del Acuerdo de Paz por abrirle paso a estas acciones que promueven la permanencia de niños y jóvenes en el establecimiento educativo. que es una obra que se ha venido esperando hace muchos años debido a que estábamos muy abandonados por las anteriores administraciones, por las entidades. Debido a esta administración, con Robinson, agradecerle nuevamente por tenernos en cuenta en este año que ha tenido a Colombia Transforma por estar ahí pendiente. valga la redundancia decir que a los Acuerdos de Paz ya que debido a esto se dio este convenio con Colombia Transforma que ha venido trabajando. Creo que la comunidad está muy agradecida, muy contenta debido a esta obra que se ha realizado. En El Diamante existe un modelo de trabajo que sin duda hoy es referente para la región por su compromiso y colaboración a beneficio de la educación. En esta oportunidad les compartimos una acción de paz desde el municipio del Tarra. Se trata de El Tren de la Vida conformada por jóvenes que decidieron narrar el territorio a través de producción audiovisual. En octubre del año pasado decidimos junto a los compañeros del Tren de la Vida abrir una oficina de producción audiovisual que se encargaría de edición de audio, video, fotografía y entre otros servicios que se ofrecen. Dado la problemática que se vive del municipio del Tarra en otros lugares, la mala imagen que nos han querido vender, quisimos buscar un medio de comunicación para ayudar a los jóvenes a construir su proyecto de vida. El objetivo de la productora audiovisual es reconstruir la historia desde el proyecto de vida de los jóvenes que son atraídos por la lente con una narrativa que enfoca el beneficio social naciendo así el canal de televisión Tarra TV. Con el fin de generar espacios educativos que puedan ayudar a los niños, jóvenes y adultos a mejorar la calidad de vida creando espacios educativos en arte, cultura y deporte, amor por el medio ambiente, construcción de paz, emprendimiento y liderazgo. Es así como nace Tarra TV, una iniciativa juvenil, un proyecto que queremos que los jóvenes lleven las riendas y que se pueda permanecer por muchos años llevando programas que le ayuden y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los tarrenses. Los jóvenes anhelan seguir creciendo como productor audiovisual, creando contenidos que construyan paz en el municipio de El Tarra. Mostrando nuestro municipio, El Tarra es de gente bella, de gente emprendedora. El Tarra no es violencia, El Tarra también se vive de la parte lícita, no todo es cultivo de uso ilícito, aquí se vive la ganadería, la piscicultura, entre otros medios de economía que ejercen y explotan los tarrenses, eso es lo que queremos mostrar afuera. Yo soy líder del vagón de emprendimiento y liderazgo que se caracteriza por el color azul y pues entré a este canal haciendo parte como un presentador del programa. Yo soy estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad de La Salle. El canal Tarra TV nace de una iniciativa pastoral llamada El Tren de la Vida que nos invita a recorrer a través de las piezas audiovisuales el trabajo que realizan los jóvenes con amor a su tierra, tierra acogedora de paz. Así que los invitamos para que de adelante nos sigan apoyando y sigan conociendo más de estas bellas tierras del Tarra y el Catatumbo a través de esta alternativa de canal local para nuestro municipio. Un emprendimiento basado en el proyecto de vida de los jóvenes que impacta a una comunidad que a pesar de ser blanco del conflicto nos muestra una acción de paz. Tibú es el municipio con mayor extensión en la subregión norte. Cuenta solo con un acueducto ubicado en la cabecera municipal siendo el suministro de agua potable su debilidad. El acceso al agua es un derecho fundamental. A raíz de la contingencia del COVID-19 la administración municipal de Tibú en apoyo a la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET y los acuerdos de paz gestionó equipos de motobombas y accesorios que buscan mejorar el suministro del agua y beneficiar a la población de La Gavarra, Campo 2, J10 y el casco urbano del municipio. Agradecerle a usted Corina por este aporte para nosotros y a Colombia Transforma porque la verdad para nosotros Campo 2 es un gran orgullo llevarnos hoy una motobomba porque estamos incluso sufriendo el sábado por el bombeo de agua por parte de motores. Muchas gracias y Dios los bendiga. También le queremos agradecer a USAID gracias por los recursos y gracias por trabajar de la mano con la alcaldía y con Colombia Transforma. Todo mediante el apoyo de cooperación internacional. Unidos Podemos El municipio de La Playa de Belén tiene cuatro líneas estipuladas en la gobernación del norte de Santander las cuales estarán respaldadas por el mandatario seccional lo que aplaudió a su alcalde Hider Álvarez. El primero y muy importante es el mejoramiento de la vía de acceso al municipio de La Playa de Belén toda vez que eso nos daría a nosotros un plus turístico está en muy mal estado son aproximadamente 3.5 kilómetros en estado pésimo además de la ampliación de la vía que hay que hacer a la altura del río al ingreso del municipio de La Playa de Belén un segundo proyecto o eje de trabajo es la construcción del puente que comunica Unión Campesina con el municipio de La Playa de Belén a la altura del corregimiento de la vega de San Antonio el mejoramiento también de la vía secundaria Aspasica la playa perdón Aspasica hasta el vecino municipio de Acarí sobre el caso puntual del sector productivo habló de la necesidad que presentan las veredas del municipio Muy importante también teniendo en cuenta que la playa de Belén es un municipio netamente agrícola es el fortalecimiento y ese gran compromiso que tiene la gobernación de Norte de Santander con apoyar esa transformación tecnológica rural con apoyar a nuestros empresarios del campo en ese sector productivo Para Ider Álvarez este tiempo de trabajo será un tiempo de compromiso con todo un equipo que desde el gobierno local busca mantener el diálogo permanente con las comunidades y la relación activa con el nivel institucional El gobierno municipal de Ocaña dispuso una plataforma para poder llegar a los ocañeros y conocer las necesidades de la población La plataforma Ocaña Cuenta ha sido uno de los medios para llegar a más de mil personas con ayudas de primera necesidad Gracias a todos los ciudadanos ocañeros a esas más de 8 mil familias que se han inscrito en nuestra plataforma www.ocanacuenta.com A los que no se han inscrito quiero invitarlos a que confíen en nuestro gobierno a que se inscriban es la manera más equitativa que tenemos para llegar a todos los hogares de Ocaña de la población urbana y de la población rural nos encontramos desde el gobierno municipal gestionando más ayudas y esperamos poder llegar a más hogares ocañeros de la mano de Dios con estas ayudas que son tan importantes en estos momentos de dificultad Jesús Barbosa del barrio San Fermín nos cuenta la forma como se inscribió en la plataforma Llegué de la sobrina y me dijo que le mostrara la cédula y yo le mostré la cédula y me dijo usted quiere que hay unas ayudas por el gobierno que no sabía qué ayudas podrían hacer y que esto que si me quería anotar que ella me anotaba hagámosle yo me escribí sí por escribir pero vea qué bendición de Dios y a ustedes me tuvieron en cuenta que Dios les pague y les bendiga la crisis por el COVID-19 aleja a la población de la posibilidad de obtener recursos por medio de su trabajo en especial de aquellas personas que trabajan de forma independiente por ello estas estrategias utilizadas por la administración municipal se convierte en un aliciente para que los habitantes cuenten con los alimentos necesarios pues la hermana o sea la mamá de la muchacha que me describió ella hace arepas entonces pues de ahí me hace me da la comidita ella porque cuando yo puedo trabajar y que me sale alguna cosa de hacer entonces yo le comparto a ella de lo que me gane pero como estos días no he podido trabajar lo que pasa es que yo siempre he trabajado esto estaba trabajando ahí en el hospital de ayudante de construcción y me gané me debían una semanita cuando empezó esto entonces a lo que llegó le pasé a ella la mitad de lo que me había ganado porque ella también estaba en este caso la plataforma se mantiene a disposición de toda la población inscribirse es muy sencillo ingresa a www.ocanacuenta.com y diligencia un formulario a partir de sus datos personales de esa forma la administración municipal contará con una base de datos con ubicación que les permitirá llegar a las familias priorizadas hacemos una pausa para comerciales pero ya regresamos con más de Pilares de Paz acciones que construyen territorio Pilares de Paz ¿Por qué es importante hablar de los derechos de los niños? Queridos papitos hablemos de los derechos de los niños todos los niños y niñas tenemos derecho a un espacio de recreación en el que nos sintamos cómodos para expresarnos preguntar investigar y dejar volar nuestra imaginación derecho a dar nuestras opiniones y a manifestar nuestras ideas que podamos expresar nuestras emociones esto hará que nos sintamos seguros y amados derecho a que nos protejan y nos cuiden tanto padres como maestros deben estar pendientes de nuestra condición física y emocional derecho a la información adecuada de cada una de nuestras etapas de desarrollo recuerden que si tanto en casa como en la escuela fomentan un espacio digno para que podamos aprender crecer y convivir estarán asegurándonos un futuro positivo en el que podamos relacionarnos todos los niños y niñas tenemos el mismo derecho a desarrollar nuestro potencial todos en todas las situaciones todo el tiempo en todas partes ¿Sabes cuál es el objeto que más usas en el día? tu celular corre a desinfectarlo con un producto de limpieza de uso doméstico en rociador y una toallita recuerda que será tu herramienta más usada en estos días de trabajo en casa prevenir el coronavirus empieza por tus manos un mensaje de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET y la agencia de renovación del territorio ¿Por qué es tan importante conservar nuestra forma de hablar? porque es uno de los factores de nuestra identidad cultural ayúdanos a rescatar y a conservar nuestro acento aquí goceamos no decimos sueña decimos soñar no decimos recuerda decimos recordar no se dice imagina se dice imagínate se dice estudia se dice estudiar yo soy ocañera soy ocañero es lo que somos y estamos orgullosos de nuestro dialecto Pilares de paz convención es uno de los municipios que recibió por parte de ASO municipios y Colombia transforma la dotación con insumos hospitalarios para la ex la respuesta positiva a esta actividad permitió que los alcaldes recibieran los implementos que serán primordiales para que los municipios tengan las mínimas capacidades de asistencia digamos uno de los sectores más afectados y donde tenemos más problemas es el sector salud la gestión que usted menciona de las dotaciones a los a los centros de salud a la IPS pues muy importante porque esto ayuda contribuye a que pues mejore de una u otra forma la prestación del servicio de salud en nuestros territorios el alcalde de los convencionistas destaca el papel de Colombia Transforma en esta dotación que llega a ocho municipios del Catatumbo agradecerle enormemente a esa entidad que se llama Colombia Transforma una entidad que nos ha ayudado enormemente una entidad que ya tiene un poco más de un año de estar ayudando a estos territorios PDET y a otros municipios como Caña Ábrego y la playa que no son PDET y donde también están llegando es agradecerles desde acá todas esas personas que vienen trabajando en este gran programa y que han contribuido con nuestro municipio muchísimas gracias con esta labor no solo se evidencia el fortalecimiento al sector salud sino el resultado de un trabajo en equipo obras de infraestructura se presiden en el gobierno de Hermides Moncada en Sardinata esta es una acción de Pilares de Paz la administración municipal de Sardinata adelanta una obra en la línea de escenarios deportivos Javier Mauricio Espinel Nava secretario de Obras Públicas nos cuenta el propósito de la obra la administración municipal en estos momentos adelanta una obra en el barrio El Bajo cuyo objeto es el mejoramiento de la cancha de fútbol que contempla esta obra como tal la construcción de una cubierta sobre la cancha el avance de la obra al día de hoy es de un 18% y los recursos son del sistema general de regalías la administración municipal busca recuperar los escenarios deportivos que se encuentran en mal estado en el municipio que la juventud niños y niñas disfruten de una zona deportiva en buenas condiciones que la comunidad en general cuente con un lugar óptimo para disfrutar en familia que la juventud por medio del deporte busque otras alternativas de progreso y que esto los aleje de los malos hábitos que puedan tener a su alrededor Sardinata le apuesta a las acciones que construyen territorio inversión a través de regalías anticipadas para apuntarle al desarrollo de la región son las estrategias que apoya a su municipio el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación Emilio Archila expuso durante el foro de reactivación económica con expertos en economía ex ministros de hacienda directivos del DNP académicos y analistas una propuesta significativa y ambiciosa para la reactivación económica post-covid-19 la cual consiste en que la inversión proyectada para los PDET a 12 años tenga una hoja de inversión en 3 años desde su municipio se apoya la iniciativa por ser una estrategia de reactivación económica y construcción de región lo que se está proponiendo desde las regiones al gobierno nacional el congreso de la república es que se pueda traer esos recursos que se van a recibir hasta el 2037 se puedan traer a valor presente y en 2 o 3 años estamos hablando del 2020 2021 y 2022 toda esa inversión que se va a hacer en aproximadamente 12 años se puede hacer en 3 años esto con qué objeto con el objeto de lograr generar un mayor impacto y resolver de manera definitiva esas brechas sociales económicas y de infraestructura que tiene la región creemos que es una iniciativa muy audaz muy importante sobre todo que podemos en el mediano y corto plazo tener unos resultados muy tangibles para toda la región y sobre todo para la productividad la propuesta deberá ser presentada al congreso de la república antes del 20 de julio para que sea debatida con la apuesta ambiciosa de impactar positivamente la región y resolver de manera definitiva las brechas económicas sociales e infraestructura que posee actualmente la región la apuesta deberá ser presentada al congreso de la república antes del 20 de julio para que sea debatida con la apuesta ambiciosa de impactar positivamente la región de catatumbo y resolver de manera definitiva las brechas económicas sociales e infraestructura que posee actualmente la región hasta aquí pilares de paz acciones que construyen territorio nos vemos en una próxima oportunidad el centro regional de medios de azucar tv san jorge presentó pilares de paz acciones que construyen territorio la región de la región de la región la región de la región las brechas 10 4 6 7 8